Y no era la manera en la que Dios hubiera querido llamar nuestra atención En muchas ocasiones nos llamó, con lazos de amor Él nos llamó Pero pudo más la soberbia que vive nuestro interior Pero aún no es tarde, clamamos misericordia, Padre Pero aún no es tarde, yo sé que es más grande tu amor que mi amor Pero aún no es tarde, clamamos misericordia, Padre Pero aún no es tarde, yo sé que es más grande tu amor que mi amor Y como no quieres que el Señor esté inconforme Si este mundo está peor que el de Sodoma Para un gobierno vale más un ruin billete Que ver morir a un niño por sus malas obras Más de dos mil promesas hay allí en la Biblia Y muchos te hablan de la siembra y la cosecha Hoy el aborto es una moda Si algunos médicos vendieron su conciencia Y hasta la iglesia armó sus leyes Y legalizan lo que para Dios es pestilencia Están los hijos contra sus padres Y no los honran como manda Jesucristo Y hasta la vida no vale nada Si ya cualquiera te la acaba con un tiro Pero aún no es tarde, clamamos misericordia, Padre Pero aún no es tarde, yo sé que es más grande tu amor que mi amor Y en medio de tantos errores y errores Más grande es tu misericordia Amén Amén, amén Y como no quieres que el señor esté inconforme Si este mundo está peor que el de Sodoma Para un gobierno vale más un ruin billete Que ver morir a un niño por sus malas obras Más de dos mil promesas hay allí en la Biblia Y muchos te hablan de la siembra y la cosecha Hoy el aborto es una moda Que algunos médicos vendieron su conciencia Y hasta la iglesia armó sus leyes Y legalizan lo que para Dios es pestilencia Están los hijos contra sus padres Y no los honran como manda Jesucristo Y hasta la vida no vale nada Si ya cualquiera te la acaba con un tiro Pero aún no es tarde, clamamos misericordia, Padre Pero aún no es tarde, yo sé que más grande es tu amor Grande es su misericordia Para siempre es su misericordia Por eso les digo que En medio de todas las cosas No teman No teman Y díganle a ese coronavirus Que a él lo erradicó Del mundo y de todo el universo Un superhéroe que ya murió Por las enfermedades de todos Que se llama Jesucristo Que él no tiene ni poder ni autoridad Sobre esta tierra Amén Solo que el Señor quiere Que nos acerquemos más a él Si es el que nos ha dado todo ¿Cuál es la lejanía? Si a veces no nos acordamos Ni cuando estamos dormidos Ni cuando venimos a ver ya es de día Eso es un milagro Ya es un milagro Pudiste despertar Muchos quedaron dormidos Entonces tenemos mucho que agradecerle a Dios Muchachos ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡En nombre de Cristo! ¡Venos pa'lante! ¡Élder! ¡Vamos pa'lante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!